¿Por qué tienes que pagar el estacionamiento? A lo que es a comprar y algunas veces no viene a comprar sino a pasar el tiempo un domingo Hasta que hay pocos estacionamientos en la calle y si uno va a un centro comercial, la parte que está comprando en el lugar y le están cobrando, el gasto va a ser el doble de la persona Es ya un abuso, un abuso porque de por sí todas las ganancias que están teniendo con las compras que las personas tienen y que tú tengas que pagar tu estacionamiento para ir a comprar no lo creo justo Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas que no van a hacer compras utilizan también los estacionamientos de los centros comerciales lo cual no lo considero tampoco justo Si yo veo que voy a pagar, no, entonces me voy a uno que no pague, si me voy a Albrook de repente o algo así, pero acá creo que están cobrando y ya van a comenzar a pagar No me parece porque, por lo menos yo como cliente, como me van a cobrar a mi como cliente si yo voy a su centro, no me parece que sea justo Habría que ver la manera de que ellos van a hacer para controlar esa manera de pago Gracias por ver el video